Sí, de verdad que fue extraordinario el despliegue físico que tuvieron los compañeros. Aparte de eso, tuvimos una concentración extraordinaria también y eso nos ayudó mucho a conseguir este gran punto aquí en casa. Contento, contento. Es una jugada que a mí me gusta mucho, pero bueno, al final tuve esa y pude concretarla de la mejor manera. Y también resaltar y felicitar a los compañeros porque de verdad estábamos ante un gran rival con 10 jugadores y sufrimos y sacamos un buen punto. Sí, eso lo tenemos muy claro. Todos somos importantes, los que salen de titulares y los que salen también del banquillo, los que entran. Y hoy lo volvimos a demostrar. Lo del banquillo fueron piezas fundamentales también, aportaron cosas al equipo que le hacía falta, oxígeno, energía y de verdad que felicitarlos a todos porque hicimos un gran esfuerzo. Bueno, al final trabajamos nuestro día a día para competir al máximo nivel de la mejor manera. Sí, de verdad que arrancamos con muy buen pie, tanto en Europa como en Liga. Tenemos que seguir así. Lo que nos vale es partido a partido, seguir esforzándonos y sacar el máximo nivel de todos para disfrutar nosotros también y que disfrute nuestra afición. Gracias por ver el video.